Bueno, hola que tal amigos, en este video lo que voy a explicarles es como importar archivos de PDF vayanse a mapas como este, o planos como este, directamente al AutoCAD 2017 vamos a ver como es que podemos hacer el proceso abrimos un archivo nuevo en el AutoCAD y aquí pues vamos a importar PDF y el nos va a pedir el archivo lo que nosotros pues le damos es click aquí y seleccionamos este archivo que tenemos aquí y el nos va a dar esta opción le damos a click y le damos click aquí y nos muestra el plano como tal las líneas que tenemos estas son las únicas que no nos la da como como texto vamos a ver que no es texto las imágenes también esta en este caso este si nos permite este texto si nos permite modificar este texto también nos permite modificar hay unos textos que están como estos no nos permite modificar así que podemos reemplazarlo por si de cuanto queremos entonces vamos a a usar ese mismo para importar un mapa le damos click derecho luego vamos a PDF import le damos archivo le damos archivo y vamos a buscar un archivo ya más grande así como este que habíamos mostrado anteriormente ahí ya lo vemos le damos le damos a aceptar y esperamos ya como él es un archivo más grande dependiendo de la velocidad de nuestro equipo pues él lo convertirá si y vemos como él va avanzando ya nos indica el plano que ya ha convertido el plano lo hemos tomado por muchas líneas y que borramos esta línea que no la necesitamos ah bueno en este caso si el plano él no lo ha dibujado no lo toma como como un dibujo entonces aquí podemos proceder pues a a dibujar si ya necesitamos la información con cualquier plano podemos probar si pues la forma más fácil es así archivo importar importar PDF y aquí le damos click el archivo para buscar pues el archivo que necesitemos vamos con entonces él está detectando en este plano anterior los rellenos que tenemos nos está detectando como imagen y por eso él nos rasteriza nos convierte el plano en imágenes bien aquí podemos ver ya este otro plano en este ya podemos ver más con más detalle las líneas que el dibujo hasta una próxima cortina no se olviden de suscribirse a mi canal para nuevos videos